¿Nos puedes decir tu nombre? Mi nombre es Patricia Rodríguez Ya, ¿nos puedes decir el rol o cargo que desempeñas actualmente en el arte? Soy artista multidisciplinaria, artista independiente y también soy educadora, trabajo en una institución, en una escuela ¿A tu consideración podrías decirnos del papel de la mujer que tiene hoy en el arte? El papel de la mujer es súper relevante porque estamos en una transición global de género Creo que el pensamiento de género está continuamente cambiando Y ahora es importante que como artistas mujeres busquemos espacios o creemos espacios Más allá de lo que existe dentro de la historia Porque si bien el contexto ecuatoriano es bastante complejo En su mayoría el trabajo es más valorado el trabajo de los hombres Las mujeres tenemos que poner mucho más esfuerzo para entrar dentro del mercado del arte Por ejemplo, si quieres exponer en una galería Sí influye tu género, no debería ser así, pero influye tu género Te preguntan, revisan tu biografía Y por lo general, si ven que eres mujer y trabajas temas del afectivo, de la ternura Si trabajas temas relacionados con el dolor o con la violencia, suele molestar Yo recuerdo que una vez yo contacté a un curador, un coleccionista también Y les gustó mi obra, pero me dijeron Pero nosotros solo trabajamos con artistas hombres Y es porque dentro del mercado las obras que más se venden Son aquellas que tienen un nombre masculino Entonces sí me molestó eso Y lo que he estado explorando es esto de los no binarios Juntándome con artistas que relevan o que no piensan mucho en esto del género Porque los no binarios tratan de combatir esto Y al mismo tiempo también le da calidad a esto de los procesos de lucha que se han ido dando De los feminismos y de la voz que la mujer necesita proyectar Son espacios inclusivos Por eso he estado trabajando con artistas como Mayro Romero Que es un artista de Guayaquil Y gente que también trabaja con performance Con otro tipo de artes más contemporáneas Porque si vamos solamente a un movimiento de la pintura O solamente a ciertos temas puntuales No puedes salir a flote Tu nombre no va a resonar Entonces yo he visto como recurso Trabajar en diferentes áreas Para poder así hacer contactos Y también lograr exponer Porque yo sola no puedo proyectar una voz He visto que sí incluye mucho de todo el tema Ya, ¿consideras que ha existido cambios en cuanto a la representación Y concepción de la imagen de la mujer en las obras artísticas desde los 70? Creo que ha ido cambiando Pero siguen topándose temas como la violencia Temas del dolor Hay mucha influencia de performance de la mujer Porque el papel de artistas En su gran mayoría de mujeres Dentro de la performance es muy influyente Entonces hay artistas hombres Por ejemplo hay un artista que se llama Abel Ascona Que toma como referente a Regina José Galindo A Ana Mendieta Son la base para que se pueda dar en performance actual Dentro de lo contemporáneo Pero lo que sí veo es que se ha quedado estancado En tratar solamente temas de violencia Entonces yo también he tratado de buscar temas Que van acorde a mi vida A mis traumas A ciertas emociones Al contexto cultural Al contexto social Pero sí veo que se ha quedado estancado En esto de la protesta Desde lo violento Que no está mal Que es necesario hacer una protesta Desde lo violento Desde lo subversivo Y sacar a flote lo del cuerpo Más allá del identitario Tratar de apoderarse de ese espacio Pero yo creo que hay que explorar un poco más Otros temas Para que la mujer no quede relegada solamente A su experiencia Sino que se debe combinar con las experiencias De toda una comunidad Creo que eso es lo que se debería ir buscando A lo largo de este tiempo Porque en mi obra, por ejemplo Yo ya me he cansado Me he cansado de trabajar con el dolor Porque estaba solamente haciendo Obras de performance De la violencia De buscando libertad Buscando una voz Pero sí he sentido ahora Tal vez por lo que estaba trabajando Como educadora La necesidad de conectarme Con la comunidad Para trabajar proyectos Que no solamente me beneficien a mí Sino también a los demás Y tratar temas como el juego Tratar temas como lo lúdico Como obras que no tengan que ver Solamente con el dolor Porque a pesar de que Trabajes con la felicidad Puedes encontrar nostalgia Pero es muy diferente Solamente trabajar con el dolor No me gusta a mí Quedarme estancada en un solo tema Y creo que eso está pasando Con muchas artistas mujeres Que se quedan estancadas En un solo tema Hay una artista ecuatoriana de Cuenca Que se llama María José Machado Es una muy, muy buena artista Ella también hace performance Y ella trabaja con distintos temas Es gestora cultural Y hace muchas cosas Igual tiene que moverse Tiene que dar clases Hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo Eso es lo que veo Que ahora está pasando con varios artistas Que se dan cuenta de que No se puede trabajar en una sola línea Y que es necesario Conectarse con la comunidad Hacer más cosas Dedicarse a la gestión Dedicarse a la educación Dedicarse a lo político Dedicarse a los movimientos activistas Buscar esa voz en distintas partes Para que no se quede estancada Eso es lo que he dicho Ya Y por ejemplo ¿Consideras que Esta representación Que se da En estos procesos de creación La imagen de la mujer Ha tenido también cambios Aparte de los temas que tocan Ya sea de género De violencia ¿Qué crees? Lo que ha cambiado es Porque dentro de la historia La imagen de lo que mencionó Era solamente La representación de un objeto Algo inmóvil Triste Como las representaciones De las vírgenes Que están Tristes Polancólicas Donde La única forma De O lo que comunicaba Era sexualidad Pero una sexualidad reprimida Y lo que ahora veo Es que Es La sexualidad de la mujer Proyectándose Hacia la libertad No es la mujer Como un objeto Sino Un artista Que presenta su vida O presenta Un tema De contexto social Y Se convierte En una voz General Eso es lo que he visto Y que tiene Mucho más Relevancia Porque Ya no es solamente Lo que yo pienso Lo que yo quiero decir Sino se convierte En algo más político Desde lo personal A lo político Y tiene un trasfondo social Mucho más fuerte Obras que tratan Obras que tratan De lo educativo Sino que se convierte En una voz De temas Varios Creo que eso ha cambiado Representación de la imagen Yo creo que Hay más libertad De empoderamiento Esa es la gran diferencia Porque artistas Que hacen performance Ahora Sí Es cierto que Trabajan temas Del dolor Pero Su forma De presentarse Ya es De una forma De rebeldía De Yo Tengo el poder Para Representar esto Pero Hay fuerza Hay mucha fuerza ¿Y tú qué opinas Acerca De esta representación A partir de tu perspectiva? ¿Desde mi perspectiva? Sí Bueno Para mí Siempre ha sido Muy Me ha He tenido Conflictos Con esto De la imagen Porque A mí no me gustaba Tomarme fotos Siempre Esto de Hacer retratos Autorretratos Me parecía Muy brusco Muy violento Y Cuando estaba En la universidad Yo trabajaba Obras Desde Lo externo No con Mi cuerpo Y Cuando gané Una residencia En Cuenca Fue la primera vez Que yo dije A ver Yo puedo trabajar También con Con mi historia Puedo trabajar Con mi cuerpo Porque no No estoy haciendo Algo que Que salga De mi zona De confort Porque yo En ese tiempo Solo haciendo dibujo O video Entonces era más De observar Y no de incluirme Dentro de la obra Eso ha cambiado Porque Ya le doy Más valor A este espacio A este espacio De mi cuerpo A este espacio De mi pensamiento Y el performance Si me dio Como una Una especie De Me abrió las puertas Para hacer Otras cosas ¿Sí? Ese es el cambio Que ha habido Porque Empecé haciendo Performance Y se convirtió Como una especie De adicción Porque sientes La adrenalina A ver Tú pasas al frente Tú haces la obra Te está admirando La gente Se emociona A veces La gente se molesta A veces De lo que estás haciendo Mira eso Y estás generando Un efecto Con tu cuerpo Está muy conectado Con lo del teatro Y eso me pareció Muy bonito Porque Lo que estás Explorando también Es esto Del proceso Del trauma Porque yo también Sufrí un trauma En mi infancia Y creo que Por eso No me veía Como una forma Como una forma Completa O completa Incluso Las representaciones Que yo hacía De mí misma Eran como Sombras Figuras Incriminadas Y ahora Quizá Por todo este proceso Que he tenido De obra Trabajo personal Y apéutico Es que ha ido Cambiando Entonces Ahora ya Pongo el cuerpo Pongo mi rostro Y Las obras Que estoy trabajando Ahorita Son más Vinculadas Con Desde mi perspectiva Con Con la comunidad Con la educación Desde el juego Y también Soy yo Quien pone El rostro No estoy Preguntando A alguien A ver Qué te parece Sino que Soy yo Quien dirige La obra Dirige Los proyectos Y eso Y eso sí Me da Mucho Mucha Satisfacción Poder hacer Estas obras Que no son No se quedan En un En un taller Que no son Solamente Un trabajo Individual Sino que Ya Tú te conviertes En una directora Y trabajas Con un equipo Y enriqueces Toda esta visión Que tienes De ti mismo Porque no puedes Decir A ver Yo me quiero A mí misma Y me encierro En un lugar Para conocerte A ti misma Tienes que Salir Explorar Conocer a más personas Trabajar en colectivo El artista Ahorita ya no necesita Ser Un ser extraño Que está encerrado En una cueva Necesita Ahora participar En todos los años ¿Cuál es su criterio Acerca de la resignificación De la producción Artística Contemporánea Hecha por las Artistas mujeres La que ha existido La que se ha venido Haciendo Desde esta época Que estamos topando Los 70 Hasta la época actual Ahora Los temas Que se trabajan Son diversos Creo que En el inicio Empezó todo Como una protesta Con temas Más relacionados Al dolor Como ya dije Y ahora Si bien Hay una protesta Desde los feminismos Hay un montón De ramas Como los ecofeminismos El trabajo Con la tecnología Cómo se relaciona Lo femenino Con lo tecnológico Hay un sinnúmero De temas Que se han ido ampliando También desde lo filosófico Porque se replantean Nuevas estructuras Dentro de lo cotidiano También Porque ya la mujer Ya no tiene ese papel Estático De estar Dentro de la familia Como un ente Pasivo Que solamente Se dedica A ciertas tareas Sino que Ya tiene Una amplia Gama De experiencias Entonces He visto Que hay Artistas Que trabajan Mucho Con lo tecnológico Con la inteligencia Artificial Porque relacionan A lo femenino Con lo tecnológico Porque La tecnología Si bien es parte De nosotros También Se está convirtiendo En una especie De madre Una rama madre Y hay artistas Que plantean También Ya no solamente Esta protesta Desde el dolor Desde el trauma Sino que también Empiezan a hablar Del objetivo De la ficción Que pasará Con estos feminismos En un futuro cercano Porque esto Está fusionando Con lo femenino ¿Cuál será la tarea De lo femenino? Quizá La mujer ya no tenga Que encargarse De esto De la concepción De un hijo Sino que Tipo Matrix Quizá en el futuro Las máquinas Sean las encargadas De la reproducción Humana Entonces Eso me gusta Que hay artistas Que están explorando Temas de ficción No solamente Dentro de las artes Contemporáneas Sino también Artistas Que se dedican A la ilustración Que empiezan A trabajar Con estas ficciones Y en la ficción Hay mucho de realidad Encuentras muchos temas De lo político De lo económico Y es una forma Más accesible Para el público Para conectar Con estos temas Entonces Eso es Muy interesante Ahora Eso me llama Mucho de atención Porque La última obra Que realicé Y que la presenté En el Centro de Edad de Contemporáneo También está conectada Con la ficción Yo trabajo ahí El tema de la guerra El tema De la infancia Pero lo conectamos A una historia Ficticia Si bien mi padre Estuvo en la guerra Del Cenepa Yo no estuve presente Pero hablo Hablo desde ese contexto Como una ficción Desde La fantasía De que pudo haber pasado Con una persona Trans Si se camuflaba Para que los demás No lo pudieran observar Entonces ahí Tú te conviertes Como una especie De guionista Como alguien Que se está Está Entendiendo un tema Lo está abrazando Y a partir de ahí Tú creas algo Mucho más amplio Utilizando diferentes medios Utilizando Ya sea el video El dibujo Múltiples medios Que ahora tenemos Entonces Creo que eso es lo que Tenemos ahora Y que antes no había Que se trabajaba Desde contextos Un poco más Realistas Se puede decir O temas puntuales Como en tal lugar Pasó esto Entonces la artista Va a representar Lo que sucedió En ese contexto histórico Si hubo violencia Va a representar Este tema Pero no salía De la realidad Ahora Se está expandiendo A la ficción A explorar Mundos posibles Ya Y la última Como artista Como mujer ¿Qué identidad Tú le has otorgado A tu obra? Más allá De lo que nos has Conversado En este momento Una identidad Un proceso propio ¿Cuál puede ser La identidad Que tú Le confieras? Para mí La obra Ha sido Al principio Como un proceso Catártico Para Mantenerme a flote Dentro de la vida Porque El arte Llegó a mí Como eso Como una herramienta Para poder lidiar Con ciertos Conflictos emocionales Entonces yo representaba Lo que yo sentía Y me sentía bien Entonces Sentía ansiedad Empezaba a dibujar Y yo me sentía bien Ahora Veo que Yo tengo más poder Sobre la obra Y yo le puedo dar La identidad Que yo quiera No me gusta cerrarme En un solo tema Porque siento que El arte debe ser Como un juego No debe ser Tan estricto No debe ser Como un proceso Demasiado Estancado Yo solamente Tengo que hacer esto Mi obra Tiene esta línea Y yo trabajo Con este tema Y solamente eso Lo demás Lo dejo fuera Mi obra Creo que Debe estar Me gusta Pensar que Estoy abierta A todas las posibilidades Y abierta A conocer Diferentes artistas Diferentes perspectivas Para poder Experimentar Mi obra Mi obra Tiene mucho De experimentación Porque La única forma De que tú Puedes realizar Una buena investigación Es a través del juego A través de algo Que en realidad Te involucre Y que te llame Mucho la atención Entonces Creo que esa es la identidad Que tiene dentro Del concepto De la obra Y de ahí Lo identitario Dentro de lo que es Ser mujer También Ha ido cambiando Un poco No solamente Por mi identidad De género Es que ha sido También por mi orientación Sexual Que ha ido Tomando forma Y creo que Paulatinamente Está tomando forma Con más honestidad Entonces hay temas Que yo antes No trataba Por miedo Y que ahora siento La necesidad De tratarlos De trabajar Más con Con el presente Que con el pasado Y yo sé bien Que Como artista Tú buscas Muchos referentes ¿No? Para Para investigar Pero También Desde la autoetnografía Tú puedes encontrar Un montón de cosas Que están relacionadas Con los diferentes Temas sociales Entonces Desde lo personal Tú puedes trabajar Con absolutamente todo No necesitas Muchos Referentes Son necesarios Hasta cierto punto Pero luego Para que te conviertas En un buen artista Creo que Necesitas Ser Más como un niño Como una niña Y Buscar temas Que a ti te interesan Para poder trabajar Algo que no te estrese Que no te abrumen Y que Te permita Seguir explorando Más Y más Temos Ya está Muchas gracias Temos 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 Gracias por ver el video.